¿Qué se entiende por Paytugin? Comenzaremos conociendo qué se entiende por Paytugin. Se define Paytugin o pagar para ganar. Término que se refiere, a menudo de manera despectiva, a aquellos juegos bajo el modelo free-to-play donde los jugadores que pagan obtiene una clara superioridad sobre aquellos que no lo hacen, o donde sólo es posible progresar pagando. ¿Es entonces Skate from Darko un juego Paytugin? Hay varias versiones del juego pero en este análisis vamos a comparar la versión estándar con la versión más cara llamada Age of Darkness o EOD. La primera diferencia es el precio. La versión estándar cuesta unos 35 euros más impuestos y la más cara llamada EOD cuesta 110 euros más impuestos. ¿Qué diferencia hay entre cada una de estas versiones? La versión estándar incluye Espacios de inventario 10x23 espacios lo que hacen un total de 230 espacios llamado estas. Caja de seguridad con 2x2 espacios llamada Secure Container. La versión EOD contiene Espacios de inventario 10x63 espacios lo que hacen un total de 630 espacios comparados con los sólo 230 de la versión estándar. Caja de seguridad con 3x3 espacios lo que hacen 9 espacios comparados con los sólo 4 de la versión estándar. Trato preferente con los vendedores llamados traders. La versión estándar no incluye este trato preferente. Gran equipamiento inicial que incluye armas, munición, armaduras, y dinero en cantidad. La versión estándar incluye mucho menos. También incluye todos los deleces del juego. Los espacios de inventario no se pueden aumentar de ninguna manera jugando. Los espacios de la caja de seguridad se pueden aumentar jugando. Aunque no es fácil. Con más espacios de inventario puedes tener más equipamiento lo que es una ventaja. El dinero también ocupa espacio de inventario. El espacio en las cajas de seguridad sirve para guardar objetos, armas, munición y cualquier otro objeto que no se pierde aunque nos maten en la partida. Una vez conocidas las diferencias entre estas versiones podemos concluir que Escape from Tarkov favorece claramente a los jugadores que más dinero real se han gastado. Lo que coincide con la definición de Paytugin. Pagar por contenido estético o por expansiones no es Paytugin pero si lo es por tener ventaja sobre otros jugadores. Lo que hace que la experiencia de juego sea diferente para los que han pagado menos. Este juego está a fecha de hoy en fase beta por lo que su política de ventas puede cambiar hasta el lanzamiento de la versión final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!